Nos vamos con un bonito saludo Para mi compa Francisco y su teclado Que radica el mañadero para California Yo ñalón y si casi yo Yo ñalón y si casi yo De que ven y si casi yo Tu vi que ven y si casi yo Si llora puto yo 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 ñalón y si casi yo De que ven y si casi yo Tu vi que ven y si casi yo Si llora puto yo yo Lo va aquí si casi yo De que si nadie vio de que yo Y este saludo va para mi carnalito Raulio y su chilena contagiosa Que radica en Santa María, California Y este saludo va para mi carnalito Pichibinta, Cacuzayo Coca, bichi, ño, cuña San y ya va aquí vi Ten y con y un taquillo Pichibinta, Cacuzayo Coca, bichi, ño, cuña San y ya va aquí vi Ten y con y un taquillo También saludamos También saludamos Para mi compa Y de sus teclados Que radica en Maniadero, Baja, California Cacuzayo, Baja, California Cacuzayo, Baja, California Gracias.